7 y media de la mañana y este es el paisaje que hay puro Nardina la cago viste que esta el carrillo y aca y vamos a hacer partimos a las 6 y media de la mañana con un cafecito algo rico un sanguchito el camino aca ya se empieza a poner mas o menos bueno asi que esperamos a llegar con una hora una hora y media mas estuvo bueno muy bueno alla esta el roble de alla venimos recomendado totalmente nos vemos